La mejor manera de librarse de la tentación es caer en ella. La educación consiste principalmente en lo que hemos desaprendido. Nunca discutas con gente estúpida. Te harán descender a su nivel y allí te ganarán por experiencia. Da a cada día la posibilidad de ser el mejor día de tu vida. La verdad es más extraña que la ficción, pero es porque la ficción está obligada a ser verosímil. El mejor modo de librarse de la tentación es caer en ella. El secreto de mantener la cordura en este mundo es no ir demasiado lejos en ninguna dirección, especialmente en la dirección de la sinceridad. No dejes que la escuela interfiera con tu educación. No se puede confiar plenamente en un hombre que no ama a los perros. El informe de la muerte de Mark Twain es exagerado. La diferencia entre la palabra adecuada y la palabra casi adecuada es la diferencia entre el rayo y la luciérnaca. Nunca permitas que la escuela interfiera en tu educación. La bondad es el lenguaje que los sordos pueden escuchar y los ciegos pueden ver. La confianza es la fragancia de la individualidad. La edad es una cuestión de mente sobre la materia. Si no te importa, no importa.